Enrique Rubio, Carlos Vasallo, Luis Rivas, Susana siempre dijo que con él sentía seguridad. Enrique, no le gustaba que Susana fuese una actriz, él tenía una mentalidad cerrada. Susana Dos Amantes comenzó su carrera artística en el año 1968, en una película llamada Los Recuerdos están por venir, y su carrera artística continuó hasta hace no mucho, que desafortunadamente perdió la vida a sus 74 años de edad. Pasó casi toda su vida actuando, interpretando incluso algunos de los papeles más desafiantes de toda su vida, y siempre se encargó de disfrutar cada momento y cada etapa al máximo, sin importarle nunca el que dirán. Sin embargo, con su vida personal, Susana siempre fue una mujer muy cuidadosa, y al involucrarnos un poco más en este tema, muchas personas se preguntan quiénes fueron los grandes amores de Susana Dos Amantes. Se sabe que su primer esposo fue Enrique Rubio, y justamente ella en una entrevista estuvo comentando que ellos habían sido novios desde los 12 años, razón por la cual evidentemente Enrique estaba completamente al tanto de que el mayor sueño de Susana Dos Amantes era convertirse en una gran actriz. A los 18 años de edad, ellos decidieron llevar la relación a otro nivel, y decidieron entonces casarse. Sin embargo, a Enrique Rubio, tal parece que no le gustaba mucho la idea de que Susana fuese actriz, y mucho menos le gustaban algunos de los particulares papeles que ella tenía que interpretar. Y es que justamente aseguran que Enrique Rubio era de esos hombres, con una mentalidad bastante cerrada. Así que en el momento de tener que elegir entre su carrera y su matrimonio, Susana Dos Amantes fue bastante inteligente en decidir triunfar en las batallas. Decisión que además ella estuvo tomando, pese a que ya en su vida estaban presentes sus dos hijos, Enrique y Paulina. Luego de su separación de Enrique Rubio, Susana decidió probar suerte en España, porque justamente estuvo siendo invitada a participar en una película. Fue en España donde ella conoció a otro de sus grandes amores. Hablamos del productor Carlos Vasallo. Se dice que a Susana, Carlos la hacía sentir muy cómoda, porque justamente consideraba que era un hombre muy culto, y que entendía perfectamente lo que significaba su carrera artística. Además prácticamente, Carlos Vasallo se convirtió en un padre para Enrique y Paulina, porque debido a la distancia, ellos convivían mucho más tiempo con él que con el propio Enrique Rubio. De su relación con Carlos Vasallo, se sabe que Susana desafortunadamente perdió tres bebés, algo que poco a poco estuvo desgastando la relación de pareja. Y como suelen decir en algunos lugares, posiblemente a la tercera va la vencida. Y es que justamente llegó un tercer amor a la vida de Susana. Su tercer y último esposo fue Luis Rivas, un hombre del cual Susana siempre resaltaba había viajado por el mundo entero, que además entendía todo lo que significaba su carrera, y que la apoyaba en todos los proyectos que ella quería emprender. De hecho, Susana siempre mencionó que se sentía feliz a su lado. Cuéntame entonces cuál de estos tres hombres consideras que fue el mejor partido que tuvo la famosa actriz. Recuerda que si te gustó este video, no te olvides de dejarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.